¡Suscríbete! ¡Nadie nos salvará como nosotros! En la luz de Noel Veníamos cambiar la historia Que se ha escrito Desearía ¡Ayúdate! ¡Ya estás muy lejos! ¡Ya estás muy lejos! Y si pudiera Alcanzarte Es mi ilusión Para vivir ¡Encuentramos todos! ¡Incuentrico! ¡No puedo creer! Si ya no hay destino Se cierran las vueltas O aferran ya la vida ¿Y un porqué? ¡Pero quieren! ¡There is no rain! ¡Tengo la fuerza! ¡No mires atrás que el tiempo perdido! En la luz de Noel Preferíamos cambiar la pistola ¡Deseas gritar! ¡Desearía ayudarte! ¡Y ya estás muy lejos! ¡Y ya estás muy lejos! Si pudiera alcanzarte Es mi ilusión Para ver que No estamos solos ¡Nadie nos salvará! ¡Y ya estás muy lejos! ¡Y ya estás muy lejos! ¡Y ya estás muy lejos! ¡Nadie nos salvará! ¡Nadie nos salvará... ¡Nolenytos bien! ¡Nadie nos salvará laymá! ¡Nadie nos salvará!